¿Qué te puedo decir? El video está muy lindo Pero como le dije recién a otro amigo Que me mandó el mismo video Del dicho al hecho Es muy largo el trecho Todos los videitos He pasado por... Desde que salí de Buenos Aires Ahora estoy Recién entrando a Mendoza En muchos puentes En muchas ciudades En muchos pueblos he visto Gracias amigo camionero Porque gracias a usted Voy a poder comer Pero ¿sabe cuál es la verdad hermano? Nos cierran las estaciones de servicio Nos cierran los baños Nos paramos A calentarnos un poco de agua Así sea para Para hacernos una taza de mate cocido Y viene la gente y nos echa Entonces ¿de qué vale? ¿Para qué sirven todos esos videitos? Todas esas pancartas Todas esas carteles Golpeándose el pecho Diciendo gracias camionero Si después nos tratan Como si tuviéramos veneno encima ¿Sabe qué es lo que tengo cargado yo En el camión en el que yo estoy manejando? Tengo 22.000 kilos de arroz Y mi compañero el que vine atrás Tiene 21.600 kilos de aceite Que llevamos a ospayatas Porque ospayatas se está desabasteciendo En ospayatas se están cagando de hambre ¿Me entiendes? Entonces ¿De qué vale un videito? Si después no me dejen mínimamente ir al baño Porque me echan Como un apestoso Perdóname hermano O sea No te quiero Recriminar nada Ese video lo pasaste con la mejor intención Y si te lo agradezco Pero Te comento lo que estoy viviendo No me lo contó nadie Lo estoy viviendo yo Y así como yo Ahora en la provincia de Mendoza Lo están viviendo todos los camioneros A nivel nacional Sea de la empresa que sea Es una impotencia muy grande La que siento en este momento No sé si Si decir Que todo el mundo se cague muriendo O que toda la sociedad se cague de hambre Porque dentro de esa sociedad Y dentro de ese mundo Está mi familia Sé que ellos me apoyan Y están al tanto De todo lo que me está pasando Porque estoy en comunicación Permanentemente con ellos Sé que ellos no piensan Como el 98% De la sociedad Pero Me gustaría De que Esto que te estoy comentando Lo publiques Y lo despallames Por todos lados Porque el camionero La está sufriendo Lejos de la familia Lejos de su casa Tirado en una ruta Y además Que no te dejan parar A comer No te dejan parar Para ir al baño No te dejan parar Para dormir Si te querés parar A dormir Me dijeron anoche En San Luis Mínimo 10 kilómetros Fuera de la ciudad ¿Te parece justo Esa voz? A mí no No te dejan parar 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 No te dejan parar